El retorno de Michelle Bachelet es el nacimiento de una nueva fuerza política, programática, cultural y social. Lo que nosotros queremos plantearnos hacia el futuro es una base política mayor y de ahí somos varios los que hemos planteado que uno de los actores clave en esta nueva coalición o base de alianza o fuerza política es el Partido Comunista, pero también otros actores sociales y por eso estamos dialogando en la perspectiva de ir ampliando los espacios de interlocución a otros movimientos y a otros actores sociales. Y también, por cierto, se tiene que tener un respaldo parlamentario. Lo que nosotros queremos transmitirle con mucha fuerza a los chilenos es que no solo basta con elegir a Michelle Bachelet presidente de Chile sino que hay que darle una fuerza parlamentaria capaz de hacer los cambios.